Pero está en... está en... ¿Está en video? Sí. ¡Ay! No sabía que estaba grabando. Hola, mis perlitas, ¿cómo están? Bueno, acá estoy con mi nieto Manuel. Buen día. Y estamos desayunando, amigas. Yo me estoy tomando un cafecito y ella está tomando un cole. Pero queríamos saludarlas, estar un ratito con ustedes. Bueno, en fin. Hoy les vamos a ir mostrando más o menos lo que vamos a ir haciendo hoy día. Sí. Les cuento que hoy nos vamos a ir al cine, a la tarde. Vamos a ir al cine a mirar niños, ¿no? Los niños, cuatro. Los niños, cuatro. La nueve. Bueno, porque emociones es... ¿Emociones es la otra? La de Intensamente. La de Intensamente ya la vi. Ya lo hice. Ahí está. Entonces, vamos a ver esa. Yo les cuento que no voy al cine desde que el hermano dele era de la edad de él. Tanto. Y ya Joaquín tiene 21. Ya tiene 21. Y así que, bueno, hace como 10 años lo menos que no voy al cine. O un poco menos. O gale 8. Pero hace pila. Y también cuando fui a ver, fui a ver esa de emociones. La 1. La 1. subió la dicemia y me dormí en un rato. Que mi nieto, el otro, me dice, abuela, estás roncando. Y bueno, ahí me desperté y ya no me dormí más. Pero era la primera vez que yo me había dormido en el cine. Lo que pasa es que la película fue larga. Era linda, la verdad que era preciosa. Y esta, bueno, es un poco más para más adolescente, me parece. Por lo que he escuchado. Y esta otra, de los niños, también dejan un mensaje. Que escuché al que hizo, o sea, la historia, pero, bueno, no se las voy a contar porque ustedes las van a ir a ver también. Así que, si tienen nietos, y si no, hay gente grande que va igual. Les cuento, amigas, que ayer hice un frío bárbaro. Como siempre, yo no siento mucho frío, pero, la verdad que afuera estaba súper, súper frío. Y acá, nosotros, el aire, en la noche, lo prendemos un poquito y, hasta que nos da calor y después lo apagamos. En la cama, nos da, enseguida, nos da calor. Pero, Manuel tuvo que dejar el gel prendido porque hizo mucho frío para una persona sola estar en, en una habitación solosa y es frío. Sí, hoy. Y, este, pero, bueno, y a hoy salió el sol, por lo que veo salió el sol, está lindo. Está bueno. Este, bueno, ahora después me voy a hacer unos tallarines con tuco. ¿Te gusta, Manuel? Sí, o no. Y, este, después que almorcemos, nos tenemos que ir enseguida porque tenemos a las tres de la tarde la película. Claro. y bueno, y después cuando salga del cine comerá algo Manuel por allá también. Y, yo no, porque les cuento que la última vez que fui, que fui al shopping, y fui de noche. Y tenía bastante apetito. Y yo, por ejemplo, las hamburguesas me gustan, pero no de a dos, no, me gustan de a una. Y justo, mi esposo me pidió una que era de a dos. No, no se dio cuenta. Este, y a mí allá de a dos me, me cae. Pesado. Me cae como que me dan náuseas. Es mucho, es mucho. Quedé como embuchada con aquella hamburguesa, pero como tenía hambre me la comí. Pero dije, ay, yo no pongo más. Ya como que me aburrí de eso. Y, y el sabor siempre es el mismo de las hamburguesas. Pero doble es mucho, me parece. Para mí doble me, me cae, me cae re pesada. A lo mejor la comí con hambre, entonces la comí la, no se ve que no la mastiqué bien, y entonces me cayó re mal. Así que yo me tomaré algún café, o alguna cosa de esas. Tiero. Bueno, espero que ustedes se encuentren bien, amigas, estén pasando lindo. Ya sé que allá en España hace un calor tremendo, justo vino el primo de él. Y este. Hace una semana. Sí. No, que era acá, bueno, allá. Sí, allá como 40 grados y acá tenemos menos 2. Pero este, pero bueno, yo, la verdad, a mí yo prefiero el invierno porque yo sufro mucho el verano, pero este invierno, la verdad que para la gente se levanta temprano. No, en su mayoría, ¿no? Que va a trabajar, que todo eso. Este es bravo salir para la calle con tantos fríos. Es que nunca había hecho, acá yo no me acuerdo donde hubiera tantos fríos así. Menos 2 grados, hermano. Sí, por eso. Mucho, mucho. Pero yo prefiero el verano porque puede ir a la playa, puede ir a la piscina, puede hacer de todo, pero el invierno me gusta también porque puede hacer cosas también, pero el verano es más variado. Sí, el verano como en la nochecita se pone lindo, en la tardecita. Lo tomo yo. Yo podés salir afuera, estar afuera, todo eso. Pero el invierno de la estufa, tardado la estufa, yo como soy muy de estar adentro, entonces, bueno, tampoco es que lo sufra mucho el verano porque me quedo acá adentro con el aire y tampoco siento mucho valor. igual ahora, si me pongo a hacer muchas cosas, me da calor igual, así que, por más que yo vaya. Pero, este, bueno, se van tan rápido las estaciones porque ahora cuando quieran buscar ya estamos, ahora estamos julio, sí, junio, julio. Ya en agosto ya empieza a ponerse más, más lindo. Y en cualquier momento se viene el veranillo de San Juan, que está por venir, creo que la semana que viene. Y ahí ya va a subir la temperatura. y después viene el temporal de Santa Rosa que se vuelve todo como loco, que empieza a volar todo. Bueno, amiga, las dejo acá y seguimos, seguimos en este, después cuando vayamos a almorzar y eso, seguimos. Y cuando vayamos al cine. Sí. Mari, como siempre, bueno, estamos subiendo el ascensor para ir al cine, amigas, sí, vamos, yo llamo, estamos llegando al cine. Y llamo al cine y ya no estamos. Sí, bien. Hola, yo estamos acá con Doner. Acá estamos. Yo me estoy tomando un papecito con Madonna y... Yo estoy con el combo. Mi madre está con el combo, sí. Vimos la película, estaba linda, estaba linda, no fue tan larga, tampoco, fíjate. Y aquí, este, mostrando lo que estamos haciendo, amiga. Vi que saliste ahí. Y aquí, y con esto me despido mis amigas hasta mañana les mando un beso grande y como les digo siempre seamos agradecidas, positivas y muy felices y dedito arriba, no se olviden si pasas por primera vez, suscríbete a mi canal dedito arriba